El director del Instituto Temazcali, José Ramón Arellano Cano, informó que ha aumentado el consumo de la droga cristal entre los jóvenes, por lo que se considera una alarma epidemiológica por ser una de las sustancias más adictivas. Refirió que las sustancias legales que más se consumen son el alcohol y el tabaco, y de las ilegales, la marihuana y el cristal. El cristal ha venido creciendo en el consumo. Entonces, antes se consumía primero marihuana, después cocaína y después otras sustancias, y el cristal estaba como en los números más bajos. Pero recientemente, al menos la tendencia en el último año, es a que la marihuana sigue siendo la sustancia más consumida y después ya es el cristal. Entonces, esto es una alarma epidemiológica para todos los que estamos en salud. Explicó que la droga mencionada en pocos consumos puede generar una dependencia y ocasiona otras afectaciones a la salud del que la consume. No solamente son las afectaciones psiquiátricas que ocasiona el cristal, tiene también muchas afectaciones a la salud física de las personas que lo consumen. Por ejemplo, puede haber jóvenes que tengan ya infartos cerebrales, infartos al corazón, presión arterial alta, y eso nos pone en una alerta a todos los que estamos involucrados en la salud. Consideró que los motivos por los que ha aumentado el consumo del cristal, porque es una droga barata y facilita su consumo. El especialista señala cuáles son los síntomas de una persona adicta a esta droga. El paciente se siente muy contento, la persona se siente como grandiosa, como que no tiene límites, puede también tener síntomas de ansiedad al mismo tiempo, sentir que el corazón les late a prisa, sentir dolor de cabeza o de pecho. Muchas personas que tienen, por ejemplo, depresión, que tienen esos síntomas donde se sienten tristes, que les falta energía, que no disfrutan, al consumir esa sustancia, pues tienen como esa respuesta y es lo que buscan. Indicó que todos los estimulantes, en este caso el cristal, puede ocasionar que las personas salgan de la realidad, lo que se llama psicosis. Cuando una persona tiene pensamientos y junto con alucinaciones auditivas o visuales, es decir, que ven cosas que otras personas no pueden ver o que escuchan cosas que otras personas no pueden oír, y eso es muy disparado muchas veces por estas metanfetaminas. Y cuando una persona está fuera de la realidad y no tiene juicio, pues puede cometer actos agresivos o violentos. Finalmente dijo que la edad promedio en que empiezan a consumir la droga mencionada es antes de los 15 años de edad. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7. 0. Gracias por ver el video.